Primero uno vino a observar acá todo el trabajo del tomado de junta y realmente uno está muy contento porque a esta altura, después de tres años, hemos completado los equipos, tanto de la pintura vial como del bacheo, como del tomado de junta, tenemos cuatro equipos para el tomado de junta, cinco equipos para el bacheo y cuatro equipos para la pintura vial. Este trabajo de mantenimiento, que no se hacía en el municipio en forma continua, porque no había equipos, la única forma de poder hacer esto en forma continua es tener muchos equipos, nosotros hemos comprado los equipos, tenemos el personal humano para hacerlo, así que estamos muy contentos de poder mantener el patrimonio del vecino de San Fernando. En el caso del tomado de junta, lo que permite es que no entre agua abajo del hormigón y esto permite decir que es una duración mayor, que el mantenimiento es fundamental. Todo esto nos sirve para que San Fernando estéticamente esté bien, para mantener el patrimonio y para que el vecino de San Fernando tenga mejor calidad de vida.